Gracias, Lore. Bueno, un día como hoy, pero del año 1970, falleció el inolvidable ciclista mexicano Radamés Eliud Treviño Llamas durante su participación en una competencia dominical con recorrido de México a Calpulalpan, defendiendo los colores de su club, el Windsor, y en la que sufriera el lamentable accidente que le costó la vida al ser atropellado por un automóvil. Radamés Treviño mostró su gusto por el ciclismo desde niño, escalando rápidamente la rampa del éxito al representar en 1967 a nuestro país en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, donde ganó dos medallas de plata y una de bronce. En el mismo año, ganó la medalla de oro en 4.000 metros de persecución individual en el Campeonato de Mar de Plata. Impuso récord mundial también en 4.000 metros de persecución individual con un tiempo de 4 minutos 49 segundos 73 centésimas el 16 de marzo de 1969. Implató récord mundial a la hora amateur, desplazando con ello a un reconocido ciclista italiano y convirtiéndose en el primer americano en lograr tal hazaña. Con una marca de 46.955.59 metros en los novenos Juegos Panamericanos Centroamericanos en Panamá, el 28 de febrero del 14 de marzo de 1970, conquistó la medalla de oro en un kilómetro contrarreloj, la medalla de plata en 4.000 metros, persecución individual, medalla de bronce en 4.000 metros, persecución por equipos. Un mes después, el 12 de abril de 1970, decidió participar en la competencia dominical que terminó en tragedia debido a que un hombre invadió el carril contrario con su automóvil y lo atropelló. Radamés Trediño falleció a sus 24 años de edad. Esto sucedió un día como hoy.